hola qué tal este en esta ocasión les daremos a conocer sobre el transporte público en nuestra ciudad de abancay enfocándonos más en el aspecto de la salud ciudadana como bien sabrán es muy normal ver combis con aglomeración problemas de sobre obra con los conductores entre otros aspectos más pero antes de entrar en detalles vamos a escuchar un poco sobre qué es lo que las personas piensan de acuerdo a este tema y el por qué ahora aquí estamos con daniel y vamos a hacerle una pequeña entrevista sobre su punto de vista en la ciudad de abancay en el transporte público buenas tardes mi nombre es daniel berrios el transporte de abancay últimamente se ha visto muy congestionado mucha aglomeración de personas en una sola combi opino también que deberían de haber más unidades las unidades también la tienen que hacer este renovación está muy deterioradas algunas y otras y está en buen estado presta un buen servicio una buena calidad y pero como le digo este necesita más mantenimiento y este renovación de las unidades porque eso quiere sólo renovar las unidades o cambiarlas porque en otros lugares como en abancay no como digo disculpe en lima o en cusco creo que utilizan buses que son más grandes así también las calles de acá de abancay son muy pequeñas este y poner una unidad más grande generaría más más tráfico si este yo creo que sería una buena renovación mantenimiento de todas las vías y de todas las unidades también y sobre la aglomeración cuando hay un acumulado una acumulación de personas en una combi hay un punto de vista negativo hacia ti sobre las enfermedades que se puede contraer contra ir en esos lugares sí claro este muchas aglomeraciones como hubo hace poco lo del kobe 19 sobre la pandemia este mucha aglomeración y ahí tuvieron también hubieron varios contagios y todo esto ok muchas gracias bueno este en esta ocasión vamos a este entrevistar una señora que es la tienda de aquí de celestes que quedamos o menos porque yo en lima y le vamos a decir después también igual que la anterior este más o menos qué inquietudes o incomodidades ha sentido o experimentado en el transporte público que son las la combi 3, 4 o entre otras bueno la verdad este lo que no me gusta es la forma como viajan viajan como sardinas y me parece que ese tipo de móviles deberían cambiar por de repente por carros más grandes como los buses o quizá como bueno en realidad hay carros más grandes que lo llamaba antiguamente custer podría ser así una alternativa para que para que el que viaje parado tenga no esté encorvado porque eso le hace daño a los niños y bueno eso sería mi opinión y más o menos en el aspecto de la salud qué es lo que opina peor aún tú sabes de que cuando se viaja este aglomerado están predispuestos pues a contaminarse ya que la hay este la enfermedad de kobe que quedó pendiente entonces basta que una persona estornuda y ya prácticamente se están contagiando no y no solamente esa enfermedad quizá otras otras más este y también sobre el mantenimiento que se debe hacer las combis normalmente es necesario o más o menos cuánto tiempo le debería de darle un mantenimiento diario pienso yo sí porque esto anteriormente también creo que hubo una noticia que pasó en la cabana que fue en la bajada de el mercado que quedamos por pueblo joven en el cual había una combi 3 que no tiene mantenimiento en la parte de los frenos y pues sufrí un accidente en esa parte que hay toda esa bajada y pues fue un accidente y afectó mucho a los pasajeros claro obviamente tendría que ser el mantenimiento diario no porque todos estamos pues pendientes de un peligro más que nada revisar los frenos o qué sé yo no conozco mucho de autos pero siempre su revisión antes de salir muchas gracias por la información